La suerte no es hierba que crece en el campo, llega si la buscas, se da trabajando. A todos los que dicen que soy un suertudo, hoy voy a decirles que soy cojonudo, porque muchas veces he tocado fondo y nunca alardeo cada vez que lloro. Por eso no saben cuando he tropezado y he caído fuerte y me he lastimado. O a veces teniendo una pena en el alma, un dolor en el cuerpo, una historia callada, yo siempre les brindo mi mejor sonrisa. Y en el camerino dejo toda angustia y dejo toda prisa, cuido mi garganta para no fallar a todos ustedes que por escucharme siempre me acompañan donde voy a estar. La suerte no es hierba que crece en el campo, llega si la buscas, se da trabajando. Y hablando de eso, ya saben amigos, que mientras aplaudan, yo para mi pueblo seguiré cantando. Dicen que soy un hombre con suerte, porque he triunfado en la vida y siempre me mira la gente sonriente. Dicen que soy un hombre con suerte, dicen que todo consigo nomás porque estiro un poquito la mano. Dicen que está mi vida resuelta, que no me hace falta nada, que no necesito tocar ni una puerta. Dicen que todo se me da muy fácil, porque Dios me dio un talento, y tu mundo talento, cualquiera la hace y es verdad. Cualquiera la hace, cualquiera que tenga la fe y el coraje. Cualquiera la hace, cualquiera la hace, cualquiera la hace, cualquiera que entregue, haga lo que haga. Tengo el corazón. Sí que soy todo un hombre con suerte, porque hago lo que me gusta y siempre convivo con toda mi gente. Y es verdad, soy un hombre con suerte, porque yo de mi vida, aun con sus regresas, sigo ilusionado. Muchas veces resbalé en el fango, y a pesar de todo, entre tumbo y tumbo, seguí caminando. Cualquiera la hace, cualquiera la hace, cualquiera la hace, cualquiera que tenga la fe y el coraje. Cualquiera la hace, cualquiera la hace, cualquiera la hace, cualquiera la hace, en eso les doy toda la razón. Cualquiera que entregue, haga lo que haga, pero el corazón será siempre un hombre con suerte. Cualquiera quebsm оф Cualquiera que entregue, haga lo que haga y siempre a la fe. Cualquiera que entregue, acompañó con suerte. Cualquiera que entregue, haga lo que haga lo que haga, bukan suerte. Cual leer, hacernos, cáler, o que haga lo que haga lo que haga, Cualquiera queOREGA, lo que haga lo que haga lo que haga, Cualquiera que entregue, vergadre le hacer, overtime. Gracias.